Música Cayendo al vacío, solo somos crios Lucho por lo tuyo, velo por lo mío El amor es un rayo de luna, no flechazo de cupido Son balas de un cazador furtivo Cayendo al vacío, solo somos crios Lucho por lo tuyo, velo por lo mío El amor es un rayo de luna, no flechazo de cupido Son balas de un cazador furtivo Te lo hacemos grande, corta el rollo hermano Si hagamos lo que hagamos, tú y lo coronamos Todo lo logrado lo donamos, todo claro Entramos al beat y ya nos acomodamos, ¿cómo vamos? Vivencias en mi suela y elecciones en mis manos Firmando mi sentencia pa' no sentir tus disparos Supliste tu decencia por descaro, que raro Ser carne de cañón pa' producto de mercado Porque tengo en mi lugar de residencia Un espejo que deforma mi conciencia Que muestra mis defectos con clarividencia Y que nubla los pulmones de mi esencia Porque tengo en mi lugar de residencia Una pared de mármol con este impis en la piel Al final lo que quiero no requiere tanta ciencia Es cuestión de inercia y volverse a perecer Cayendo al vacío, solo somos críos Lucho por lo tuyo, velo por lo mío El amor es un rayo de luna, no flechazo de cubido Son balas de un cazador furtivo Y ahora levitamos y el odio evitamos Al menos eso predicamos Si superemos por tradición burlarlos del tirano Yo no estoy ready, vamos Rir, que digamos Please, sigo soñando con un meet and greet Una plaza no es a la pi Así que sal a la i Muéstrales que ser feliz depende de ti Que no bajen la moral o que ten talking shit Esta noche te inscribí más de la cuesta Y te lloré hasta que mi alma quedó tuesta Ahora no hay vuelta atrás Ya cerré la puerta, ya cerré la puerta, mamá 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 Cayendo al vacío, solo somos críos Lucho por lo tuyo, velo por lo mío El amor es un rayo de luna Lo enfrentándote conmigo Son balas de un tratador furtivo